Soy mamá de Ciudad de Alta, yo me estoy en el miedo de que estamos haciendo un trabajo y vamos montando nuestras historias para hacer un trabajo nuevo. Cuando vengamos en dinero, vamos a ver las palestras. Voy a cerrarme esta alta en el verso. Vamos a hacerle la gaita en un verso que les voy a cantar en el verso. Tengo a cantarles contentos. ¿Cómo se hace la gaita? Porque mi cielo es la alta de este famoso instrumento. A la vez también les cuento en esta composición. Toda la elaboración de tambores y maracas, porque esta es la eterna placa de mi bella población. Se despoja el caldón de su vestido espiloso y con la palma del corozo se le saca el corazón. Claro que está en condición o sea su carga escurrida. Con una vara prendida se le hacen cinco huecos cuando el cardón está seco con su correcta medida. Del cardón su cabecera se le vuelve y lo tupido, después con carbón molido se mezcla toda la cera. Y el monje de ella la espera con un chico verdadero. Pluma de paso casero por una aventura estrecha. Y así la gaita está hecha en las manos del gaitero. Y así la gaita está hecha en las manos del gaitero. Y así la gaita está hecha en las manos del gaitero. Y así la gaita está hecha en las manos del gaitero. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. Y así la gaita está hecha en las manos del gaita. y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!